En los celos del viento Que mueve tus cabellos Tengo celos de tu ropa Que acaricia mi cuerpo El amor que yo te tengo Tengo celos, tengo celos de ti El amor que yo te tengo Tengo celos, tengo celos de ti Chiquilla bonita, yo te amo Chiquilla bonita, yo te extraño Chiquilla bonita, no me dejes Chiquilla bonita, me enloqueces Tengo celos del viento Que mueve tus cabellos Tengo celos de tu ropa Que acaricia mi cuerpo El amor que yo te tengo Tengo celos, tengo celos de ti El amor que yo te tengo Tengo celos, tengo celos de ti Chiquilla bonita, yo te amo Chiquilla bonita, yo te extraño Chiquilla bonita, no me dejes Chiquilla bonita, me enloqueces Pescadores de la cumbia Y el ingeniero Roberto ¿Cómo pasa?